El señor Humberto nos escribe desde Lecherías y nos da una interesante pregunta. Él dice que en su conjunto residencial se envió una carta a consulta vía correo electrónico para proponer un proyecto que implicaba la pintura de los edificios que estaban en muy mal estado. Ellos ya han enviado las dos cartas consulta o las dos vueltas de la carta consulta y hasta ahora dice que no han logrado el curum necesario, el curum de participación necesario para aprobar o para negar el proyecto. Y él nos dice qué podemos hacer en estos casos. Bueno, fíjate que ese proyecto de pintura no es un gasto de urgente necesidad, no es un acto de conservación urgente que pudiera decir el administrador, bueno, lo vamos a llevar adelante y se lo vamos a cargar en el aviso de cobro de una sola vez proporcionalmente. Es un gasto que se puede programar y presupuestar. Ahora, ¿qué nos pide la ley de propiedad central cuando habla de cuoro? En un primer envío, en una primera vuelta, nos pide que exista, que al menos las dos terceras partes de los copropietarios cuantificados en alícuotas hayan dado respuesta. Perdón, hayan aprobado, hayan aprobado las dos terceras partes. Ese es el primer quórum de aprobación que nos permite y, por supuesto, de participación. Si nosotros tenemos un inmueble de 100, un edificio de 100 apartamentos, que todas las cuotas, todas las alícuotas son iguales, nosotros vamos a necesitar que aprueben positivamente el 66.66%. Hablemos de 67 apartamentos de los 100. Esa es en la primera vuelta. Este mismo quórum de participación pudiera ser, pero ese es el quórum de aprobación. Y eso nos lo dice ese artículo 23. Y si no obtenemos ese quórum de aprobación, vamos a una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta nos piden que haya el voto favorable, o sea, que favorablemente los vecinos hayan dicho, sí, vamos a pintar el edificio, al menos el 50%, la mitad más uno de los que hayan contestado. Entonces, vamos a requerir un quórum de participación de más del 50% y un quórum de aprobación del 50% de lo que hayan respondido. Entonces, la ley es muy flexible en esta segunda vuelta, porque fíjese que nos dice que si de esas 100 personas contestaron 20 y de esas 20, 11 personas aprueban positivamente, favorablemente, de un universo de 100 inmuebles, todos con la misma cuota de participación, 11 decidirían que pueden pintar. Pero, ¿qué nos dicen esos números, esas 11 personas? Esas 11 personas están dispuestas a obligar al resto, tendrán al resto el dinero para poder cumplir con esta obligación. Esas son cosas que la comunidad de copropietarios, la Junta del Condomín y del Administrador van a tener que observar. Por eso nosotros tenemos que, de alguna manera, combinar, inspirar, apoyar a que todos nos den respuesta, porque de nada vale que decidamos con 11 personas de un universo de 100 si al momento de empezar a dar el dinero no lo vamos a conseguir. Entonces, ¿es un trabajo legal? Sí. Este artículo 23 nos ofrece algunas posibilidades de hacer trabajo, ciertamente, pero también tenemos que entender que esas 11 personas necesitan del apoyo del resto, de esas otras 89 personas, por decirlo, números completos son 100, para poder llevar adelante un trabajo como este, que es de la pintura del edificio, que es bastante costoso. Así que yo creo que vale la pena sensibilizar a la comunidad y evaluar si este es el momento de hacerlo, que económicamente los vecinos puedan conseguir un plan que sea por etapa, que le permita a las personas poder sacar el dinero para responder. Y que las preguntas sean flexibles, que les pregunten no solamente si está de acuerdo o no, sino si tienen las condiciones económicas, si existen otras alternativas para hacer esos trabajos. Entonces, es un trabajito también de comunidad, más que de mandar un instrumento de aprobación para entregárselo a la comunidad de copropietarios. De esta manera le damos respuesta al señor Humberto Malespina, quien nos escribe desde lechería esta basura. ¡Gracias!